Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, mucho más. Dios, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y yo que estoy casado Puedo confirmar Tremendos Las mujeres así cuando tienen Bueno, con los hijos ya Parece que están durmiendo Pero así Tienen un ángel aparte ahí Cuando saben que Algo está pasando con sus hijos Y bueno, las solteras Están practicando en el sexto sentido Sé que Sella En caballero en soviaco Tenían en el sexto sentido Eso es el primer viejazo, gente Del viejazo yo no sé ya 40 años Disculpen chicos La vez pasada Mi hijo estaba tipo fanatizado Con el tema de Naruto Y había sido Naruto ya era viejísimo ya Yo pensé que era nuevo Y le puse y le dije Juanjo, por favor Este dibujo es Viejísimo Y bueno Y después también Con el tema de los Beyblade ¿Conocen eso? Había sido José Abed Jugaba eso cuando era niño Impresionante Pero bueno A veces estamos en el viejazo hermano Pero bueno Yo lo que les pido Por favor Que siempre me mantengan actualizado Sí, porque trabajamos Pues con jóvenes Entonces No puedo estar desatinado Bueno Gente linda Quiero hablar un poquito De la adoración Y quiero hablar también De la obra de Dios En nuestros corazones A través del Espíritu Santo Creo que este es un tiempo Donde Dios quiere pasar Quiere que pasemos A un nuevo nivel Como se suele decir ¿Verdad? O ¿Cómo se dice? Que nos reactualicemos ¿Cómo le llaman? Cuando tenés una mejor versión A mí me gusta mucho Escucharle a los futbolistas argentinos Cuando le hacen una entrevista Y dicen Estoy buscando la mejor versión de mí Está espectacular Y ¿Y saben una cosa? Hay cosas Que nosotros vivimos de Dios Que a veces quedan Están Un poco Caducadas No es que Dios cambia Y que Hay algo nuevo de Dios Porque Dios ya se reveló Por completo Somos nosotros Que lastimosamente No entendemos O no profundizamos Ciertas cosas de Dios Y por eso A veces Es como que Tenemos un software Un poquito Ya desfasado La Biblia dice Que Dios nos creó Para adorarle Fuimos creados Para adorarle a Dios ¿Vos sabes lo que es eso? ¿Cuál es el propósito De tu vida? Ser abogado Ser empresario Ser el mejor futbolista Del mundo Ser médico ¿Cuál es el propósito De tu vida? Cuando vos Vas a encontrar eso Y vas a realizarte Como persona Y uno dice No Y yo siento que Haciendo lo que me gusta Y hago esto Y ahí voy a A realizarme como persona Pero en realidad El ser humano Fue creado Para adorar a Dios Pero el gran problema Es que Con la adoración Es Que nosotros No podemos Concebirle a Dios Como Él es Entonces nosotros Tenemos una mirada Distorsionada De quien es Dios Por eso hoy No le adoramos a Dios Y ahí es donde Vemos nosotros En el Antiguo Testamento Muchas partes Donde los profetas Se encontraban con Dios ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con esos profetas? Ay pobre de mí Que soy De labios inmundos Me voy a morir Otro por ejemplo Vi la gloria de Dios Acá hay que hacer Un monumento O otros Se quedan temblando Qué terrible O Los apóstoles Cuando se encontraron Con Jesús Y detuvo el mar Detuvo los vientos Dijeron ¿Quién es este hombre Que hasta Las Hasta la naturaleza Le hace caso? Entonces ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba mi gente linda? ¿Por qué tengo que conectar Estas dos cosas? Porque nosotros No podemos tener Una verdadera adoración Si no nacemos de nuevo Si no tenemos El Espíritu Santo Por eso dice Nacer de nuevo Para ver el reino de Dios Para poder ver Verdaderamente a Dios Con el nuevo nacimiento Vamos a adorar Realmente Porque vamos a verle A Dios Como Él es Por eso la palabra de Dios Dice Le dijo el Señor Cuando venga El Espíritu Santo Él le enseñará Todas las cosas Y yo le hablé Prefiguradamente Le hablé en parábolas A la gente Que no tenía Un corazón correcto Pero a ustedes Le voy a enseñar Todas las cosas Y ahí Él empezaba a decir Yo vengo del Padre Voy a ir al Padre Voy a venir otra vez Ah Ahora nos hablas Claramente O sea Ahora ya nos decía Había sido Que vos sos el Hijo Del Hombre Como dice Daniel Que tiene que venir De las nubes Y que Es el Mesías Fíjense que Cuando Pedro Tuvo esa revelación De Jesús ¿Quién no te dicen Que soy yo? Tú eres el Hijo De Dios Al que fue enviado Y esto no te lo reveló Carne ni sangre Pero después Ellos así tampoco No entendían ciertas cosas Hasta que Jesús Le empezó a hablar Claramente Y ellos dijeron Ahora le entiendo Y es porque Él empezó a hablar Y le dijo El Espíritu Santo Que va a ser enviado A ustedes Él les enseñará Todas las cosas Entonces Cuando nosotros Estuvimos en el Edén A través De nuestro Padre Adán Evidentemente Él tenía una visión De Dios Y una visión De que Dios Era glorioso De que Dios Era único De que Dios Era santo Todas esas cosas Evidentemente Adán tenía Y se sintió seducido Cuando le dijeron Vas a ser igual a Dios Si comes esto Y ese fue el problema También del diablo Que quería ser como Dios Entonces Evidentemente Nosotros Nacemos Con una vista Totalmente Distorsionada De quien es Dios Voy a decir Pero que egoísta Es Dios Para crearnos Para que le adoremos No No podemos Tener otro motivo Porque como Dios Es tan glorioso Como Dios Es tan grande Tan hermoso Tan maravilloso Y no hay nada mejor Y más glorioso Que Él Lo más natural Es que cuando vos Tengas una conciencia De que vos Tenés un yo Y de que ese yo Dice yo tengo Una existencia Y tenés la capacidad De conocer Y discernir Las cosas Y podés mirar Y ver Y conocer Cuando ese creado Mira a aquel Que es glorioso Santo Único Verdadero Lo único Que hace ¿Qué es? Su sentido común Es adorar Adora 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 No puede No puede hacer Otra cosa Cuando vos mirás Por ejemplo Hay hermanos Que tienen lucha Con la comida ¿Verdad? Y se van A alguna hamburguesería Y empiezan A lavarle A su burger ¿Verdad? Madre santa Que increíble Oh gloria Recibe Y empieza ahí A ungir A su hamburguesa Y todos los chiches ¿Verdad? Te quedás Impresionado O nosotros A los que nos gusta Mucho el fútbol Cuando Veíamos ese gol Que Maradona Metió en el 86 Vos mirás Hasta ahora Ese gol No podés Es como que No podés Parar y mirar O como Los Cerritas ¿Verdad? El año pasado El gol de Patiño Hasta ahora Estamos mirando Increíble Todo el tiempo Así como Los Olimpistas Con el tema De Bayor Y eso Así que ¡Wow! De Bayor Que increíble ¿Valen los ejemplos o no? No hay que fanatizarse Por nada Eso somos Hermanos El que se fanatiza Por eso Ya perdió Entonces Lo más natural Es cuando yo veo Las cosas reales Entiendo con mi corazón ¿Qué va a pasar Si Dios se te muestra? Adoración Adoración Y adoración ¿Y saben lo que es adoración? Adoración es Una actitud De reverencia La reverencia Significa Que cuando vos ves Que el otro Es algo tan increíble Vos te quedas Así como que Tipo Vos sos mayor Yo estoy acá ¿Se acuerdan Cuando había hablado En el culto pasado Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo El prójimo y vos Somos iguales ¿Sí? Somos iguales Es Dios el que está Por encima Entonces es natural Que la criatura Adore a Dios Vas a ver a Dios Y le vas a adorar Cuando tenés Los ojos correctos Y el corazón Correcto Por eso se necesita Nacer de nuevo Para ver el reino De Dios Y eso es a través Del Espíritu Santo Y en la escritura Por eso dice Ustedes Cuando venga El Espíritu Santo Le enseñará Toda la verdad Ellos no sabían Muchas cosas Vino el Espíritu Santo Y Gracias a Dios Ya tenemos la Biblia Todo el Nuevo Testamento Por la revelación De los apóstoles Ellos empezaron a escribir Con relación a Jesús Las doctrinas cristianas Todo lo que necesitamos Saber sobre la gloria De Dios Cómo reverenciar a Dios Cómo vestirnos de Dios Cómo el Espíritu Santo Tiene que hacer una obra En nuestros corazones Y cómo el hombre Cayó tan mal En sus pecados Que estaba muerto Dice O sea que no tenía Manera De Poder ser sensible A las cosas espirituales Tenía como Un corazón de piedra ¿Te imaginas Un corazón de piedra No siente Le pegás ahí Y no siente No tiene vida Está inerte Tiene polvo No puede dimensionar Entonces Dios dice que Ahora nosotros Debemos atraer El Espíritu Santo Que Él derramó Profundamente En nuestros corazones Adorarle Y tenemos El Nuevo Testamento Donde muestra Abiertamente Todas las grandes cosas Que tenemos Delante de Dios Entonces Mira Quédate bien Quédate con esto Si vos En puridad Puedes ver a Dios Lo único que vas a hacer Es te vas a arrodillar Y vas a darle gloria Y va a pasar Como pasa en Apocalipsis ¿Saben que pasa en Apocalipsis En la revelación De la glorificación Del Cordero? ¿Qué pasa? Todos los ángeles Se reúnen Y dicen Santo Santo Alabado Glorioso No hay nombres Es más Pablo cuando se fue Al tercer cielo Dice que Él escuchó Cosas que al hombre Le es imposible Dar A comunicar O sea La gloria La alabanza Y la adoración Es tan increíble Entonces Nuestro gran problema En este tiempo Gente linda Es que Nosotros estamos Tocados Por el pecado En todas las áreas De nuestras vidas Nuestros cinco sentidos Y en especial Espiritualmente Estamos Totalmente En todo nuestro ser Afectado Por el pecado De tal manera Que nosotros hoy A nosotros hoy Se nos presenta Dios Y nosotros Le aborrecemos A Dios Como dijo Un gran teólogo En este tiempo El ser humano Su gran problema Es que Fabrica ídolos Constantemente Nosotros buscamos Un motivo De vivir Y a qué Expresarle Nuestra alabanza Y adoración Hoy estuvieron Pasando Unos memes O sea No memes Imágenes Frases De teólogos Increíbles Decían Si vos querés saber El corazón Del hombre Fíjate Qué es lo que ama Ahí vas a ver Qué hay dentro Del hombre Y el Señor Lo dijo Donde está Tu tesoro Ahí está Tu corazón O sea A lo que vos Le pones como tesoro Ahí va a estar Tu corazón Y esas pueden ser Cosas buenas Humanas Por ejemplo Un bombero Que da toda su vida Muere inclusive Después por Por salvar La vida De los demás Pero aborrecía A Dios Y vos decís Cómo puede aborrecer A Dios Y dar la vida Por los demás Porque en realidad Lo que le motivaba En su vida Realmente Era que él Era tan valioso Para la sociedad Y que tenía Y que tenía esa valentía De poder morir Por los demás Pablo dijo De qué sirve Entrego mi cuerpo Si no tengo amor Y habla del amor De Dios Entonces evidentemente Como el pecado Nos afectó En todas las áreas Nosotros no podemos Ver a Dios Tal cual él es Es más Le rechazamos a Dios Y nos volvemos Enemigos de Dios Pero eso no pasa Con los hijos de Dios Los hijos de Dios Nos hemos convertido Hemos creído Nos hemos arrepentido En nuestros pecados Y ahora estamos Reconciliados con Dios Y ahora dice Que Dios Nos ama De una manera tremenda En Juan ¿Qué hace el número Mi señalador? Juan 4 No yo lo marqué Pero bueno Es la emoción Cuando uno está En la alabanza de oración Bueno Juan 4 Por ejemplo Habla de Adorar al Padre En Espíritu En verdad Pero no voy a entrar Todavía ahí En la previa De Juan 14 15 16 Cuando Jesús Le está enseñando A todos En el aposento alto Sobre la Venía del Espíritu Santo Dios dice Que Miren esto Ese día Jesús le dice Pedirán en mi nombre Y no digo Que pediré al Padre De parte de ustedes Ya que el Padre Mismo Los ama Profundamente Esa palabra Amor Que aparece ahí No es Agap 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 Agapé No es de Agape Pero tiene su De Agape No es de Agape No habla del amor Sacrificial El Padre El Padre mismo Les ama Y es la palabra De De Filio Del amor De familia De que El amor Es más íntimo De que El amor Supera Justamente A Una cuestión De Del propósito Divino De Dios En cuanto al sacrificio General Que Dios va a hacer Sino ahora A sus escogidos A los hijos de Dios Él les trae De una manera Íntima De una manera Cariñosa De una manera Como un papá A un hijo Ese es el amor Que Dios Nos tiene a nosotros Entonces Los hijos de Dios Podemos ver a Dios Tal cual es Él se ha revelado A nosotros Por medio de su hijo Que Dios es amor Que Dios tiene Un trato Muy especial Con sus hijos Hemos nacido de nuevo Ahora podemos ver El reino de Dios Y Dios nos regaló El Espíritu Santo Y ya vamos a estar Leyendo un poquito Sobre eso Por la importancia Del Espíritu Santo En la adoración El Padre dice En Juan 4 Cuando Jesús Se le aparece A la mujer samaritana Le dice abiertamente Perdón Ella le dice abiertamente Nosotros adoramos Adoramos En Samaria ¿Verdad? Y el Señor le dice Que la adoración No es ahí Y que después De darle una enseñanza El Señor le dice Este es el tiempo Donde El Padre Está buscando Adoradores En espíritu Y en verdad Entonces Acuérdense de esto El no creyente No puede Lo adorar a Dios Porque tiene Una distorsión De quien es Dios Si a él Se le cambia El corazón Y se le pone Una buena vista Espiritual Él va a poder Detectar De quien es Dios Y que va a hacer Ese varón Se va a Arrepentir Porque se va a dar cuenta Que es muy pecador Por ende Va a decir Señor Yo soy pecador No puedo estar contigo Y Se va a postrar Y decir Señor Perdóname Y ahí el Señor Le va a mostrar Que Cristo ya vino Para El perdón De pecados Ahora El Espíritu Santo Convence al mundo De pecados Justicia Y juicio Y el Padre Está buscando Adoradores En espíritu Y en verdad ¿Quiénes son los adoradores En espíritu Y en verdad? Aquellos que han nacido De nuevo Aquellos que conocen A Dios Aquellos que han tenido Un encuentro personal Con Cristo Y se han arrepentido De sus pecados Han nacido de nuevo Y pueden adorar En espíritu Y en verdad Ahí está Espíritu y verdad Y cuando la Biblia Habla de espíritu Cuando la Biblia Habla de espíritu Obviamente está hablando De la parte interna Del hombre Del alma Está hablando De el espíritu humano Está hablando De una De una cuestión De voluntad De emociones Está hablando De actitud De algo real Que obviamente Se va a trasladar Escuchame esto Escuchame esto Se va a trasladar A la parte Integral De tu ser Porque nosotros decimos Yo adoro En espíritu Nomás Yo oro En espíritu Yo estoy acá Nomás No Se va a ver Tu adoración En tu cuerpo También Porque lo que es Espíritu Y verdad Tu actitud Tu voluntad Y tu sentimiento Emociones Todo Lo que vos pensás Lo que crees Se va a trasladar También Al aspecto físico Y ahí es como Dice Romanos 12 Que vamos a poner Nuestros cuerpos Como sacrificio vivo Para el Señor En espíritu En verdad Obviamente También Sinceridad ¿Se acuerdan Del antiguo Testamento El pan sin levadura Ese pan sin levadura Que no tenía que Tenía que ser un pan Tipo el famoso Pan árabe Para los que no saben Que no tiene la levadura Que hacía que se hinche Sino que Que sea la masa real Eso representaba Obviamente Que El pan sin levadura Representaba Obviamente Que el pecado Es quitado De nuestras vidas Entonces Ahí podemos ver Un espíritu En verdad Una vida Que está alejada Del pecado Que No estamos hablando De cristianos Que tienen lucha Con el pecado Que aborrecen El pecado Todos los días Estamos hablando De alguien Que realmente No Tiene todavía El pecado En su vida Como alguien Como algo A que aman Anhelan Todavía Quieren estar Con el pecado ¿Verdad? Entonces Cuando vemos Que la Biblia Habla Que Dios Busca Adoradores En espíritu En verdad Habla De que Esas personas Son nacidas De nuevo Por lo tanto Pueden ver A Dios Tal cual es Con la revelación De las escrituras Cuando vemos A Dios Tal cual es Entendemos Nuestro propósito Vos fuiste creado Para adorar A Dios Para Vos entendés Que Él es Dios Y que vos Sos su criatura Y de que Vos estás Completo en Él Es más Por eso Uno alaba Por eso Uno cuando Viene acá Y canta música Se llena la boca De alabanza Por lo que Dios Hizo en el corazón Y por quien Es Dios Oh gloria A tu nombre Señor ¿No les pasa a ustedes De repente Cuando están En la presencia De Dios Orando De repente Te volvés ahí Tipo un compositor Y tipo un Tipo así Versado En poemas Viste Hablamos Entre nosotros Y de repente Estás Y entras En un momento Sagrado Así Entras En un momento Sagrado Y de repente Empezás A utilizar Palabras Como Oh Señor No le pasa A mí me pasa Siempre Oh Señor Eres Santo Oh Estás lleno De gloria Alabado Sea tu nombre Santo Eres Señor ¿Quién soy yo Para dirigirme A vos? ¿Qué es esta bondad Que no puedo Ni siquiera Mantenerme de pie Y tengo que arrodillarme? Oh Santo Eres Empezás a usar Palabras Que literalmente No son religiosas Sino que Palabras Que son De reverencia De que vos No le vas a estar Hablando a tu capé Se dice Cuando uno Va de repente Estudiando historia Con relación A nuestro Ex dictador El señor El presidente Stroessner Dice que Él no permitía Que se le tutee Y todos los perros Que vos dicen Que negocio Que hacían esto Aquello Nadie dice Que le tuteaba Al tipo Todo era Señor presidente Todo eso Y cuando vos Entras En un ambiente También ahí Vos ves La gloria humana Palacio El escritorio Ves luego Que es uniformada De tal manera Llegas luego Y vos ya No sos ni soldado En nada Pero firme Ya quiere estar Te habla el lugar Y ahí ya Señor presidente Y ahí están Las reglas De protocolo Que nos enseñan De cómo manejarnos Cómo tenemos Que dirigirnos Inclusive En esa Regla de protocolo Decirle amigo Al monstruo Luego ya está mal Es una falta de respeto La vez pasada Estamos con mi sobrino Y le dijo al mozo Amigo Y después de rey Justo yo tenía Un tema de Instagram Le mostré Mira No hay que decir Amigo al mozo Porque puede ser Respetuoso Levantable Señor Tal cosa Tiene 15 años Entonces Obviamente Le estábamos Educando también En eso Entonces Cuando de repente Moisés Estaba ahí En un lugar Que era normal Era tierra Del desierto ¿Qué hizo Que eso sea Diferente Para que él Se quite Los calzados Al pie Estaba Dios Ahí Quítate el calzado A tus pies Porque este lugar Es santo Y todos los demás Profetas Cuando se encontraban Con Dios Este lugar Es santo Perdían sus fuerzas Se quedaban Tocados Impactados Espiritualmente Porque podían Ver cara a cara Quién era El Dios De gloria Entonces El Espíritu Santo Obviamente Obra a nosotros Nos da el entendimiento Pero decirle Una cosa importante Y ahí es donde Les quiero decir No es no Entrar a un nuevo nivel Sino que Actualizarnos Un poquito Con las cosas De Dios Porque hay veces Que cuando no Nos actualizamos Con las cosas De Dios No disfrutamos Ciertas bendiciones Que Dios nos da Y que Dios Literalmente Derramó Para su pueblo Venid Y gustad Y probad Que Dios Es bueno La adoración Si bien En la Biblia Cuando encontramos La adoración En el Antiguo Testamento En todas las partes Del Antiguo Testamento Vamos a encontrar Que La mayoría Están ligadas A prefiguras De la expiación De Cristo De la gloriosa Hora del Señor Si Los sacrificios Todo tenía que ver El tema del Cordero Un año El pan sin levadura El templo El tabernáculo Uno mira Muchísimas cosas Y todo va Relacionado Al Señor Eso es categórico Si bien Es cierto Que habla mucho La adoración De las prefiguras De Cristo Tenemos que entender También que La adoración En el Antiguo Testamento Y también en el Nuevo Está muy ligada Con todo El ser del hombre Todo el ser del hombre Era afectado Por la adoración Cuando uno se encuentra Manifiesta A través de Jesucristo Y también en el Antiguo Testamento Y no podemos negar Que Que este efecto De Dios en nosotros Afecta Todo tu cuerpo Y Dios mismo A través del Antiguo Testamento Nos ha enseñado eso Y nos ha mostrado También Que la adoración Envuelve también A todos los sentidos Del hombre Inclusive Más que nada A la mente En el Antiguo Testamento Vemos que le dice Medita En esta palabra De día y de noche Para que te vaya bien El salmista También decía Que era bienaventurado Aquel que meditaba Y meditar Implica Estudio No es solamente Pensar en eso Sino que es un trabajo De Tratar de Entender más Es De Esforzarte En que Puedas conocer A Dios Tenemos la revelación De Dios Hoy Dios No se manifiesta Como una epifanía Una cristofanía Como en el Antiguo Testamento Hoy Dios Se manifiesta A través del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Se manifiesta A través De la Escritura La fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Y quienes son Hijo de Dios Los que son guiados Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Usa La Biblia Para que te quedes Plasmado Para que tus sentidos Se estremezcan Para que acá Se te mueva algo Para que tus emociones Digan Wow Gloria a Dios O que lloren La adoración Afecta La mente Ahora Eso en el Antiguo Testamento Afectan Tus sentidos Los ojos La adoración Afectan Los ojos Afecta El oído Afecta El olfato El gusto Y el tacto Les dije Que voy a predicar Veinte minutos Y con esto Ya vamos terminando Porque hoy Vamos a hacer Una práctica De adoración Con el Señor Adorador en espíritu Y en verdad El Señor En el Antiguo Testamento Nos enseñaba Por ejemplo A través De los ojos De la mirada De la vista Todo estaba implícito Para ver Quién Y cuán glorioso Es Dios Obvio Le digo Todo era prefigura También de la gloria De Cristo Pero por ejemplo El tabernáculo Impresionante Era el tabernáculo Cuando Moisés Le dijo Dios le dijo A Moisés Esto que estás viendo Así mismo Quiero que hagas Y en el Nuevo Testamento Se nos revela Que Cristo Entró al verdadero Tabernáculo No hecho De mano De hombres Eso era glorioso Pero a nuestra vista Y cuando los israelitas Estaban ahí Y miraban El tabernáculo El lugar santo El lugar santísimo El arca del pacto Los querubines ¿Qué estaba mostrando? ¿Qué estaba diciendo? Oh gloria Este Dios es glorioso No hay nadie como él Y cuando la columna De fuego Descendía ahí Hasta temor Le daba a ellos Miraban Lo glorioso Que es Dios Poderoso Le estaba mostrando Que es poderoso Le estaba mostrando Que él es hermoso De que él es detallista De que hace cosas Perfectas Tal es así Que tuvo que intervenir El Espíritu Santo En los constructores Del templo Del arca De tal manera Tenían que ser ungidos Por el Señor Especialmente Para poder detallar Todas esas cosas Preciosas Grandes Y gloriosas Que Dios quería expresar Para que nosotros Le adoremos Y quedemos impactados A través de nuestros ojos De que él Está lleno de gloria Nuestros ojos También Son parte Están Envuelto En lo que es La adoración En el templo De Salomón Dice que era una cosa Loquísima Del templo De Salomón Algo nunca Antes he visto Tan majestuoso Y hoy en día También Vemos las construcciones No sé si son Medievales De los grandes templos Que aún tenemos Por Europa Barroco Medieval No me acuerdo Los arquitectos Estudian eso Yo estudié Y ya me olvidé ¿A qué le voy a meter? Así que O sea No estudié arquitectura Pero estudié Sobre eso Historia Pero ya me olvidé El punto es esto hermano Vos entras A esa iglesia sagrada Eso Vos lo vayas a querer Entrar así Tipo soldado De entrar así Porque No vuela Ni mosca Vos decís Che acá no entra mosca No hay ni mosca Impresionante Impresionante La construcción Lo llevó a mirar Y decir Esto es sacro Obvio Sabemos que al final La verdadera oración Es acá Pero lo que quiero decirles Es que Dios Manifiesta también A través de los sentidos De los ojos Quien de glorioso Es Él Y también Eso debe entrarnos En la cabeza Segundo El oído Hermanos La gloria de Dios Se puede También Recibir Experimentar No solamente A través de los ojos A través de los oídos Evidentemente Cuando habla Ahí en Génesis Cuando habla De los primeros seres humanos Que empezaron A usar instrumentos De una inspiración divina Los salmos Dicen Están Puestos ahí ¿Para qué? Para cantar Alabar Adorar La canción Empieza Lo que acá Hacen los hermanos Ministros de Alabanza Cuando nosotros cantamos No es acá Motivarnos hermanos Esto es parte De lo que el Señor Nos inspiró En la Biblia Para que nosotros Experimentemos El poder La gracia La consolación Y el amor De Dios A través De la música El Señor Nos ordenó Es un mandamiento Canten himnos ¿Está alguno Alegre entre ustedes? Canten himnos ¿Está alguno Trite? Ore La canción El Señor La gloria De Dios El poder De Dios La consolación El consuelo De Dios Los salmos Enseñanzas A través De la Biblia Estuve viendo Una aplicación En inglés Dice Aprende Inglés A través De las canciones Y famosos Se nos pegan Las canciones Y ahí ya Ah Esto Y ahí ya Casi hablé inglés No hablé Casi No Entonces vemos Que a través Del oído También podemos Experimentar A Dios Podemos Conocer A Dios Podemos Postrarnos Podemos Experimentar La oración Nuestra Vista A través Obviamente Ya la escritura Porque el Señor Ya enseña En el antiguo Testamento Sus templos Hoy en día El templo De Dios Somos nosotros Y también Cuando vos Puedes mirarle A tu hermano Como Dios Está trabajando Con él En sus debilidades Eso te habla De Dios Y te ministra Y así Por eso No tenemos Que tomar En poco Los himnos Que cantamos En la iglesia Y como Puedes Compenetrarte Con el Señor A través De la música De una manera Gloriosa Y como le dije La previa que pasaba ¿Por qué Cuando te vas A un concierto De Coldplay Podés fluir En su música Es como Que te metes En el río Y entras A su río Musical Y llorás Y hay algunos Ah Locos Así ¿Verdad? ¿Por qué Acá en la iglesia Vos no hacés También eso? Cuando venís Acá Vos no 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 Empezás Ahí a Señor Mira lo que es Esto Gloria a Dios Mira cómo están Expresando tu nombre Y entra también A ese río Acá en esta iglesia Imagínense Oren No puede ser Que no disfrutes Esta bendición Y vas a ver Cómo la gloria De Dios Y la presencia De Dios Se va a manifestar En tu vida A través de eso Porque Dios Está ahí Dios puso Que a través De la oración A través De los cinco sentidos Él esté presente En nosotros Y como les muestro Ahí en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento El Señor dijo Cantemos los himnos Como les estaba diciendo También en la mente Lo importante De la mente En todo lo bueno En eso pensar En lo que es De edificación En lo que es De bendición Cuando entras acá Lo vos tenés que decir Acá Yo soy el más pecador De todos Como dijo Pablo Pero acá está La gloria de Dios Y Él me ama Acá Dios Yo voy a sentir Tu presencia Voy a entrar En el río De oración Hermanos A través del olfato No pastor Eso ya es mucho ¿Cómo a través del olfato? Y vos le veas a Misael Con el perfumito Que trago hoy Eso no es mentira A través del olfato El aceite De la unción ¿Se acuerdan? Que tenía mirra Y unos componentes Tenían unos olores Especiales Todo tenía que estar Lleno de ese tipo De aceite Y en especial Los inciensos ¿Se acuerdan Que en el templo Ahí Se prendían Los inciensos Iba el aroma Con eso No estamos diciendo Que vamos a hacer eso ¿Verdad? Pero lo que quería transmitir Es la fragancia De la santidad De Dios De la hermosura Y la santidad De Dios De que Dios Es Tan santo Que el lugar Donde está Él Es limpio El lugar Donde está Él Es Tiene un aroma Único El apóstol Pablo En el Nuevo Testamento Dice Que los que son Impíos Tienen un olor A muerte Pero la vida De los hijos De Dios Tiene un olor Fragante Para el Señor Así que también En eso El Señor Nos mostraba Que en los cinco sentidos Él estaba ahí Y nosotros Como hijos de Dios No podemos Desaprovechar Estas bendiciones En la alabanza En la adoración Vamos más El gusto No pastor El gusto Ya no No metas El gusto Acá No puede ser En el asadito Es así Ve y mata A un cordero Dile al pueblo Que vaya Y mate Un cordero De un año Y lo van a comer Con hierbas amargas Con pan Sin levadura Como les digo Prefigura Cristo Pero también Vemos En la adoración Los gustos Y la cena Del Señor El vinito Ya no voy a tomar El vino Acá en esta tierra Hasta el día De mi venida Donde voy a tomar Ese vino nuevo Con ustedes El jugo De uvas Adoración Del Señor Nos muestra También a través De esos sentidos Que Él está presente Que Él es santo Que Él es glorioso Que Él es único Que esos elementos Representan En su vida Representa Que fue partido Que Él es El verdadero Alimento De las naciones Que Él es el único Que puede dar De tomar el agua Que uno bebe Y nunca más Va a tener sed Que Él es El aspecto vital Del ser humano No son las cosas Terrenales Sino lo del cielo Él es el pan De arriba Que vino Para ser dado A sus hijos Podemos ver La gloria De Dios En eso Esa adoración Hay muchos De los hermanos Que se pierden En esa parte Tan preciosa De Cristo Que es el partimiento Del pan La comunión Y el asado Entre los hermanos ¿Cómo te puedes perder De Dios ahí? Ahí hay riqueza Hermanos En la comunión De los hermanos Hay muchos Hermanos Que se congregan Hace tres Cuatro años No tienen Ni un amigo En la fe Ni una vez Se preocuparon A decir ¿Qué actividad Hay los sábados? Para juntarme Pongo los amigos Porque eso También me santifica Eso es un punto De contacto Con Dios O vos ¿Cómo crees Que Dios Se va a manifestar A tu vida? ¿Va a bajar Un ángel del cielo Y te va a tocar? Puede ser El pan del cielo Es Cristo Y nosotros Somos el cuerpo De Cristo Así que Dios te toca A través de tus hermanos A través del relacionamiento De tus hermanos Te pido por favor Si sos un cristiano De verdad No te pierda Este deleite No te pierda Este momento De la adoración Porque eso también Es adorar a Dios Y ver la gloria de Dios En la unidad En el amor ¿Va a haber mal olor? Sí Como en el arca Hubo mal olor ¿Va a haber dificultades? Sí Generalmente Somos nosotros mismos Si hacemos una Retrospección O instropección Porque tenemos Mal carácter Porque somos envidiosos Porque a veces Somos habladores de más Pero en todo eso Vamos a encontrar a Dios Hermanos El tacto En el Antiguo Testamento La imposición de manos El toque del Señor En las manos del Señor Salían rayos de luces Moisés Tocándole a los hermanos Para que también Ese espíritu Venga sobre ellos En el tacto Cuando el sumo sacerdote Ponía Una mano Sobre El macho cabrío Para que vaya al desierto Trasladándole Simbólicamente Todos los pecados Del pueblo Cuando el sumo sacerdote Te imponía manos En el Nuevo Testamento Muchos dicen Que la imposición de manos Es solamente Para apartar ministros Pero eso no es así Porque es cierto Que imponían manos Una vez que le escogieron A Esteban Y a todos los demás Le impusieron manos Como un signo de autoridad Pero hay otras partes Cuando le imponían manos Y recibían El Espíritu Santo Entonces dentro de eso También Vemos el toque de Dios El abrazo de Dios Y nosotros no podemos Hermanos No podemos más Dejar de recibir Bendiciones del cielo Porque no estamos Actualizados en esto Es adoración La música El oído Cuando cantás Es un punto de contacto Para la manifestación Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que nos guía A adorar a Dios Porque dice Que Él Va a tomar El Espíritu Santo Y nos va a mostrar Todo lo que es de Cristo Y cómo sé Que ustedes me aman Dice El Padre sabe Que ustedes me aman Porque aman al Hijo Hermano Un punto de contacto Es eso Por eso le digo Yo cuando estoy acá Alabando Le digo A la gente No vayas Un espectador Habla Declara Cantá Te estás conectando Con Dios Estás adorando A Dios En los momentos De adoración Nosotros somos Los que tenemos Que ser más efusivos En esto Y vas a ver Cómo de corazón Van a empezar A salir las cosas La Biblia dice Acércate a Dios Y Él se acercará a ti En la música En la alabanza En la adoración Cuando estamos acá Hermano Ya no podemos Ser aquellos que venimos No, no tengo ganas Porque ahí No te estás dando cuenta Que podés 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 Expresar La verdadera Adoración A Dios Y también Podés Ser impartido Con algo de Dios Porque Dios Se manifiesta Te estuve mostrando A través de los sentidos ¿O cómo crees Que Dios Lo va a hacer? Nosotros somos Seres emocionales Somos seres físicos Tacto Gusto Sentimos Vemos Así que Yo hoy quiero hacer Una prueba Después de enseñarte Estas cosas Le voy a pedir A los ministros Que pasen El momento De oración Música Es un punto De contacto Entre vos y Dios No es algo No es algo que vos Vení nomás Ah Señor Te alabaré Y haces Corografía No Es el punto De contacto Entre vos y Dios El oído La boca La boca Y la Biblia dice Vengan Y comprueben Prueben Que Él es Dios ¿Cómo va a probar? A través de La alabanza La oración Los himnos Y después Imposición de manos El Espíritu Santo Los dones Se manifiestan A través De la imposición De manos El apóstol Le dijo a Timoteo Aviva el don De Dios Que hay en ti Que te fue Impartido Por imposición De manos Del previsterio Y en otra parte Le dice Por imposición De manos Mía Hermano Nosotros no podemos No disfrutar Y saborear Estas cosas Esto es nuestro Es para vos Es para los hijos De Dios Querer experimentar La presencia De Dios Manifiesta La Biblia Dice El que me ama Guarda mis mandamientos Vendré a Él Y me manifestaré A Él Y estas son Las maneras En que Dios Creó Para que Él Se manifiesta En nuestras vidas A través De De la alabanza Adoración De la coinonía Imposición De manos Tenemos que empezar A disfrutar Eso Yo quiero ver Que ustedes Gocen también De esto Que ustedes Prueben Testen Y gusten Porque esto No es solamente Cantar a Dios Ahí vos vas a ver Que vamos a cantar Ahora Y vas a decir Acá yo me conecto Con Dios Esta es la manera En que Dios Quiere conectarse Conmigo Muestran los salmos Muestran los himnos Muestran los profetas María Cuando Cuando vino A A encontrarse Con su Con su Prima Elizabeth Dice que Empezó ahí A A cantar Un Un alabanza Increíble La liberación De Dios También se experimenta Así La Biblia Dice que Cuando ellos Estaban cautivos Estaban tristes Pero cuando fueron Liberados Por el Señor Empezó su boca A llenarse De alabanza Y de alegría De alabanza De alabanza De alabanza Gracias por ver el video